Sí, sí, con ganas de hacerlo bien, de ayudar al equipo en lo que pueda. Está claro que todavía no estoy dando el nivel que creo que puedo dar y que se espera y que espero dar pronto e intentar trabajar fuerte para ponerme al 100% lo antes posible. Sí, quizás es diferente de otros equipos. El sistema te obliga a lo mejor a hacer un juego diferente. A lo mejor el jugador de banda intenta estar más abierto de lo que estoy acostumbrado yo a veces en otros equipos y cuesta a lo mejor un poco más llegar a portería o tener más ocasiones de gol, pero bueno, está claro que con el trabajo que hacemos nosotros, los que están jugando de interior se benefician, el delantero se beneficia y hay que intentar hacer lo que dice el entrenador, intentar hacer las cosas que propone el sistema y yo creo que nos está yendo bien, el equipo está funcionando bien, está haciendo gol, está haciendo ocasiones, está jugando bien y hay que intentar adaptarse. Yo creo que no, el sistema, en otros equipos juega con este sistema, quizás otros movimientos diferentes porque cada entrenador le da su toque personal, pero quizás físicamente a lo mejor no, todavía no he llegado al 100%, quizás la lesión también que tuve al principio de temporada me cortó un poco el ritmo de partido, el ritmo que lleva la pretemporada y yo creo que eso lo estoy arrastrando un poco y no estoy del todo bien, pero bueno, intentaré seguir trabajando, estoy entrenando fuerte para llegar al 100%, que es lo que quiero dar. Yo creo que en principio hay que pensar en la permanencia porque todavía quedan muchos partidos, quedan muchos puntos en juego, está claro que el equipo, por lo que yo sé, el año pasado también empezó con esta racha y a partir de estos partidos se vino abajo, así que bueno, hay que ir poco a poco, el equipo está claro que está dando un nivel alto, que si está en play-off porque se lo merece y está haciendo méritos para ello y yo creo que cuando queden 10 o 12 partidos, si el equipo está metido arriba o está luchando por el play-off, entonces cuando se verá dónde puede estar. Bueno, quizás donde estoy más acostumbrado a jugar es en la derecha y donde he dado mejor rendimiento yo creo que es en la derecha, pero bueno, está claro que en la izquierda también juega en otros equipos, en la derecha bueno, ahora está jugando Lanza, que también está haciendo goles, lo está haciendo bien, así que hay que adaptarse, intentar jugar donde me ponga y yo creo que bueno, que si recupero mi nivel y recupero, me ponga al 100%, creo que puede dar un buen rendimiento en cualquier banda. Yo creo que tenemos las cosas bastante claras, el sistema es bastante claro, la forma de jugar también, yo creo que hay gente que ya lleva varios años con el mismo entrenador, tiene una forma de jugar bastante clara y yo creo que eso en segunda es muy importante, que se sepa que se juega, tener las cosas claras e ir a muerte con ese sistema, esa forma de jugar. Yo creo que incluso podríamos haber hecho más puntos de los que tenemos, hemos tenido quizás mala suerte en algunos partidos, hemos tenido muchas ocasiones, hemos metido gol y bueno, si estamos ahí es porque no lo merecemos e incluso con un poco de suerte podemos estar un poco más arriba, me estoy adaptando bien, con los compañeros hay buen grupo, buena gente, hay buen equipo también, en el deportivo es importante que la cosa vaya bien y bueno, como te decía, bien, lo único es eso, que no termino de estar del todo contento por mi rendimiento hasta ahora, pero espero que con trabajo la cosa cambie y de aquí al final de la temporada, que queda todavía lo más importante, pueda estar bien y rendir bien. Sí, yo creo que lo peor no será el frío, lo peor es quizás que el terreno de juego no esté helado y esté en buenas condiciones, yo creo que es un partido complicado porque yo estoy acostumbrado a ese clima y a esas condiciones y siempre parece que antes de empezar el partido ya salen ganando, así que hay que centrarse, olvidarse un poco del frío, centrarse en el partido, estar muy concentrado, estar muy metido desde el principio y si el equipo sale con intensidad haciendo nuestro juego y como te digo, luchando todas las pelotas y estando metido, pues intentaremos ganar el partido. Me sorprende, sí, porque yo esperaba que hubiera quizás más socios y que hubiera más gente en el campo, pero bueno, también en una ciudad que hay otros equipos a lo mejor cerquita que también juegan fin de semana y no sé, en otras ciudades sí que en el Rayo había mucha gente, en Granada también todos los partidos se llevaban al campo y en Cartagena también los últimos equipos que he estado. Pero bueno, supongo que la gente, si el equipo sigue así, el equipo está arriba y aspira hasta la ría, pues supongo que la gente se animará un poco e intentará ir a más gente al campo. Yo prefiero que hubieran, prefiero mejor que hayan ganado, así que quizás están un poco más relajados, están con más confianza y eso les puede hacer que se relajen y favorecer a nosotros. Está claro que, como te decía, va a ser un partido complicado, sobre todo por el terreno de juego y por el clima, ellos están muy acostumbrados y bueno, nosotros intentaremos hacer nuestro juego como siempre en todos los campos, supongo, y eso, estar metido al principio para poder optar a ganar el partido. Gracias. 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 Gracias.